Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? Fallo por Bayron Castillo Ecuador va a acatar, pero le quitan puntos para el próximo Mundial A solo 12 días del comienzo del Mundial, salió a la luz el comunicado oficial acerca de la resolución del caso Bayron Castillo FIFA confirmó y validó la utilización del jugador para la selección de Ecuador Sin embargo, castigó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por violar una normativa Y la sancionó con quitarle puntos para la próxima eliminatoria sudamericana y una multa de 100.000 suizos francos Finalmente, concluyó la novela el caso Bayron Castillo Tras las reiteradas acusaciones de la Federación Chilena, la FIFA y el TAS Y llegaron a una decisión algo controversial Ecuador podrá contar con Bayron Castillo y su inscripción fue legal Pero aún así el fútbol ecuatoriano será castigado Aún así, para el TAS Castillo es colombiano Que nació en Tumaco, Colombia el 25 de junio de 1995 Aunque la justicia de Ecuador haya dictaminado lo contrario En el medio, a ser responsable a la Federación Ecuatoriana de haber usado esa documentación falsa Y por eso el castigo, aunque no al jugador Apenas se conoció la noticia de la Federación Peruana de Fútbol Se ocupó de comunicarla, haciendo hincapié en que Ecuador estará en el Mundial Y sin darle tanto peso a las sanciones La Federación Ecuatoriana expresó A 12 días del inicio de la Copa del Mundo se ratifica de forma definitiva La cuarta participación de la tri en una cita mundialista No obstante, el comunicado deja en claro la postura de desacuerdo en relación a las sanciones determinadas El Tribunal Arbitral de Deporte, TAS, confirma la elegibilidad del jugador Bayron Castillo Pero impone sanciones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una violación a la normativa de la FIFA El TAS emitió hoy su decisión en el procedimiento arbitral entre la Federación Peruana de Fútbol La Federación de Fútbol de Chile La Federación Ecuatoriana de Fútbol, el jugador Bayron Castillo Segura Y la FIFA La formación arbitral a cargo del presidente de arbitraje Aceptó parcialmente las apelaciones presentadas por la Federación Peruana y Chilena Y anuló la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA de 15 de septiembre del 2022 En su nueva decisión, el TAS decidió lo siguiente Se impone una deducción de 3 puntos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol En la próxima fase preliminar de clasificatorias para la Copa del Mundo Se ordena también a la Federación Ecuatoriana de Fútbol A pagar una multa a la FIFA de 100.000 francos suizos Dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo La controversia está ligada a la elegibilidad del jugador Bayron David Castillo Segura Para participar en los partidos de la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Correspondientes a las eliminatorias de la Comebol para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 Entre septiembre del 2021 y marzo del 2022 En mayo del 2022, la Federación de Chile presentó una denuncia ante la FIFA Alegando una eventual falsificación de los documentos que establecían la nacionalidad ecuatoriana de Bayron Castillo Segura Así como también su supuesta inelegibilidad para disputar con Ecuador los partidos Entre septiembre del 2021 y marzo del 2022 Correspondientes a las eliminatorias de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 Al enterarse de la decisión del tribunal Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro Betcris Se mostró en desacuerdo con la decisión Y manifestó su descontento por medio de un posteo en su cuenta oficial de Twitter Dejan más dudas que certezas ¡Disparo! Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy Nos vemos en una próxima edición ¡Chau chau!